El deporte de remo específicamente comenzaron en el año 76 en la nueva división política administrativa. El primer evento escolar se celebró en la playa Minerva de Villaclara. Ahora, ante ese año, en el año 62, comenzaron por el INDER las competencias oficiales de remo, que ahí comenzó el cuerpo de jueces nacional y ahí me incluí yo en ese inicio del remo. No obstante, antes, en el año 59, el triunfo de la revolución, en el año 60, 61, el remo continuaba, o sea, seguía celebrándose a través de la Unión Atlética Mateos de Cuba, donde eran las sociedades, pero a partir del año 62 ya el INDER tomó posición de los eventos deportivos y se incluyó el remo, y por lo tanto son 60 años trabajando como juez árbitro en el remo. en otras ocasiones como comisionado, pero en definitiva siempre vinculado al deporte del remo. Ha significado una gran oportunidad de yo no solamente desarrollarme, sino también de tener la satisfacción de trabajar junto a mis compañeros y, sobre todo, gracias a la cooperación de mi familia, que han ayudado a que yo me mantenga durante esos años en el deporte del remo. ¿Cómo ha quedado la herencia de los piñones en el remo? La herencia está bastante bien. Tengo un hijo que sigue trabajando como árbitro internacional y nacional, y el cual ha seguido pasos míos después que yo me retiré como árbitro internacional. Y ahora que ayer oficialmente en estos juegos escolares me retiro como juez y árbitro a nivel nacional. Para mí fue una cosa muy triste, después de 60 años estar yo vinculado al deporte, decirle adiós al mismo. Pero bueno, ya son 90 años de edad que ya creo que era ahora el momento oportuno de decirle adiós a mi trabajo como arbitral. Las nuevas generaciones que hay, que hay bastante buena generación, por ejemplo, aquí mismo en este evento tenemos un gran grupo de muchachos jóvenes trabajando ya en eventos, en acciones de responsabilidad que sigan superándose. Hay que seguir estudiando y cada día ser más responsables en sus funciones. ¡Gracias!